María del Cielo está enamorada. Para ella, lo más importante es su familia, su padre, su abuela y su hermana menor Brisa, por quien sería capaz de cualquier sacrificio. Y ahora, María del Cielo siente que su felicidad es completa, ya que Sergio ha despertado su corazón. Pero lo que la vida da, también lo puede quitar. Todo cambiará en un instante con la llegada al pueblo de un hombre. Soy Marco Durán. Desde el primer momento, Marco sabe que María del Cielo es la mujer de sus sueños. Ella, sin embargo, solo lo ve como un intruso que ha venido a envenenar con su fortuna al pueblo de San Carlos. Y no oculta su desprecio por él. Te odio, Marco Durán. Pero ya nada puede detener la tormenta que sé hacer. Un capricho del destino lleva a Sergio a cometer un acto imperdonable que destruirá repentinamente los sueños de María del Cielo. Hazme tuya. No, 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 soy tuya, Sergio. Brisa, si perdoné a Sergio es porque mi amor por él es más grande que tú. ¿Y qué, no piensas en esa mujer? La muchacha con la que estuvo. Tú sabes quién es esa mujer, ¿verdad? Sí, Cielo. Esa mujer soy yo. Por tu amor. Protagonizada por Gabriela Spanik y Saúl Lizazo. Con Gerardo Murguía, Roberto Vander, Irane Ori, Katy Barberi y la presentación estelar de Margarita Magaña como Brisa. Se sufre y se vive por tu amor.